No me vale con mis buenas intenciones No me vale con mis buenas acciones A ella no le vale con que le escriba canciones Ingobernable el amor de mis amores Ni una escalera para poder alcanzarte Ni una pistola para poder gobernarte Ni una escalera para poder alcanzarte Ni una pistola para poder gobernarte No le vale compartirme el pecho Y gritarte quiero cada vez que pasas Que sea que tú no tienes precio Reina dentro y fuera de casa Y en mi corazón que está muerto miedo por tus amenazas No me vale con mis buenas intenciones No me vale con mis buenas acciones A ella no le vale con que le escriba canciones Ingobernable el amor de mis amores Que no me quieras querer Que no me quieras querer Que no me quieras querer Bebé.